hola qué tal amigos y suscriptores del canal reparaciones neutrovolt el día de hoy amigos vamos a hacer un vídeo muy didáctico un vídeo en el que les vamos a mostrar cómo desarmar una pulidora o mini esmeriladora posteriormente vamos a hacer vídeos de la mediana y de la pulidora grande pero en concepto es lo mismo sale en este caso vamos a ocupar esta de la marca trooper que tenemos por ahí bueno va a su vez de que les voy explicando el desensamble del equipo también les voy a ir explicando cada una de sus partes y qué función llevan a cabo en el equipo de manera rápida y precisa sale antes de seguir te pido regálame tu suscripción la verdad está estaba viendo mis estadísticas amigos y el 90% de las veces que se le da clic a un vídeo viene de personas que son recurrentes pero que no se han suscrito al canal entonces me ayuda mucho si de algo te sirve algo aporta a tu vida el contenido que generamos suscríbete regalarnos un like comparte nuestro contenido ok bueno vamos a comenzar primeramente tenemos lo que son las tuercas vamos a retirarlas estas salen son de cuerda derecha es decir aprietan en sentido de las manecillas del reloj y aflojan en sentido contrario a ellas entonces arrojamos la tuerca superior sí y esta otra no tiene tuerca está solamente entra deslizable que es lo que hace la atracción con el equipo vamos a observar si observan tenemos estos dos planos aquí que generan esta geometría esta geometría empata con esta parte de el equipo si se dan cuenta aquí está aquí está plano ajá y entonces al momento de que ésta entra amigos listo ahí atora ahí hace tracción con el equipo la retiramos y estas dos algo importante siempre que vayan a hacer una reparación encárguense de no tenerlas colocadas porque ha sucedido que salen volando perfecto posterior a ello vamos a retirar los tornillos que sujetan perdón antes de eso siempre es importante retirar tenemos un tornillo en la parte inferior vamos a retirarlo en este caso es un tornillo con cabeza de la cabeza de cruz vamos a retirarlo amigos sale lo retiramos porque esta cover esta tapa nos da acceso a la parte eléctrica a la parte del interruptor a la parte de donde la llegada del cable de conexión y sale de esta manera simplemente jalamos ok jalamos a su vez junto con esto sale este componente que es el forro del cable porque lo traen porque cuando nosotros lo usamos el equipo pues tiende a estar haciendo este movimiento lo trae como protección al cable para que tarde más tiempo en fallar y digo tarde más tiempo en fallar porque siempre fallan de ahí ok perfecto y si se dan cuenta tenemos ya lo que es acceso a la parte donde van colocados los carbones de un lado del otro lado este es nuestro interruptor este interruptor realmente es un interruptor mecánico únicamente si cuando nosotros subimos aquí este sube quien lo regresa es este resorte amigos este resorte se comprime cuando nosotros subimos aquí cuando nosotros soltamos la fuerza del resorte regresa a este mecanismo no mecánico 100% mecánico pero este mecanismo mecánico al final lo que hace si nosotros lo seguimos ajá viene aquí tienes esa patita que entra y que es lo que hace esa patita si ustedes se pueden dar aquí esa patita si lo que hace es activar y desactivar a este que este si es el interruptor eléctrico tiene internamente unos platinos por cierto ya tenemos un vídeo donde desarmo a detalle uno de estos para darle mantenimiento ok bueno ya he hecho esto seguimos con lo que nos nos ocupa de este vídeo que es vamos a retirar los carbones este paso importante no vayan a retirar esto antes de quitar los carbones porque podemos hacerle un daño al equipo para retirar los carbones voy a tratar de hacerlo de la mejor manera posible sale para retirar los carbones este resorte es el que mantiene la presión hacia abajo entonces vamos a tomar ese resorte y espero que lo lo con un desarmador pequeñito lo vamos a levantar y a poner ahí ya que este resorte ya salió entonces podemos jalar el carbón citó y el carbón citó ya salió y hacemos lo propio del lado contrario ustedes se dan cuenta metemos el desarmador citó sale colocamos de este lado y entonces podemos retirar nuestro carbón este equipo nos comentan que ya fue reparado lo llevaron con otro otro equipo de trabajo y le embobinaron los campos sin embargo me comentan que no funciona posteriormente vamos a revisar qué es lo que pasó pero estamos aprovechando para hacer el desensambre bueno ya retirados los carbones vamos a retirar estos tornillos que sostienen a la cabeza de la transmisión al resto del equipo perdón amigos por los ruidos ambientales de los perros pero bueno estamos aquí en el taller no vamos a retirar estos tornillos voy a tratar de hacerlo frente a la cámara porque está un poco incómodo pero bueno ahí va saliendo el primero posteriormente vamos a este otro quitamos el siguiente y el último tornillo con esto vamos a poder retirar la cabeza completa y van a ver cómo sale se viene junto con la cabeza y la transmisión se viene la armadura del motor parte del motor quitamos y entonces esta podemos jalarla ya con confianza ajá bueno vamos a ver esta parte ahora esta parte consta o aquí está colocado lo que viene siendo la armadura la armadura que en la parte inferior trae un rodamiento que es sobre el cual esta armadura gira miren miren de hecho ahorita estoy viendo que tenemos aquí un roce con los campos quizá por ahí venga la falla si se dan cuenta bueno posteriormente lo vamos a analizar esta va sujeta esta vamos a retirar aquí para que ustedes vean cómo es que se hace al girar esta como es que también al girar esta gira esta es una relación de transmisión cada determinada cantidad de giros de esta esta da una vuelta ajá y eso va dado por el número de dientes del engrane y del piñón pero bueno vamos a ver cómo se hace eso para ello vamos a retirar estos cuatro tornillos miren esta llena de llena de este pues del material de trabajo no de la del cliente retiramos ese posteriormente retiramos este otro de esta manera retiramos este otro retiramos este otro que es el que quizá va a costar un poquito más porque está lleno de como de arena entonces hay que limpiarlo primeramente voy a limpiarlo amigos y regreso porque está lleno de mezcla listo amigos miren ya logramos retirar el tornillo de esta parte de la de la tapa de la transmisión si se dan cuenta el tornillo se nos barrió pero bueno hay que buscar siempre la manera de retirarlo si la ventaja es que tenemos al alcance la cabecita y pudimos retirarlo y esto simplemente se separa de esta manera bueno que tenemos aquí bueno pues esta es la cabeza la cabeza de salida de la transmisión está compuesta de esta que es la flecha de salida que es donde se alojan las tuercas etcétera y del lado contrario tenemos este pin que este pin lo que hace es alojarse en este centro ajá para que esté perfectamente alineado el eje y de este engrane este engrane helicoidal que gira la tracción que se hace entre este engrane y el piñón que tenemos acá si esa tracción es lo que hace que la flecha de salida gire si es decir gira nuestro rotor nuestro rotón hace girar al piñón ese piñón embraga con este engrane y al momento que ese piñón gira este engrane gira y por medio de un un valero aquí internamente tenemos un valero al girar ese engrane también gira nuestra flecha de salida si amigos bueno que más tenemos por acá vamos a desarmar también esta parte vamos a ver como sale un arma como sale la armadura etcétera vamos a desarmar listo amigos vamos por una llave en este caso es una llave 10 milímetros la metemos para agarrar esa tuerca que se alcanza a ver ahí ajá que es la que sujeta el piñón o la que presiona el piñón contra la flecha la metemos y giramos hay que aflojar ahí está ya aflojó y entonces al girar amigos va saliendo perfectamente nuestra tuerca ahí ya salió la tuerca ya salió de su puesto de su locación ya está y entonces podemos jalar nosotros esta flecha vean como viene voy a retirar de ahí de la parte de adentro tanto la tuerca como el piñón ok vamos a ver miren esto está como está en la transmisión tiene mucha grasa ahí está esa es la tuerca esa es la tuerca ajá y el piñón de esta manera sale hay que tener cuidado al retirarlo lo que pasa es que no quiero tocarlo así como tal con las manos porque como estoy a su vez tocando el teléfono el celular pues por esa razón pero ahorita sale lo voy a sacar amigos y regreso porque voy a tener que ensuciarme un poquito denme un segundo esto miren ya lo empuje por la parte de aquí abajo y ya salió este es el piñón el piñón que se aloja bueno vamos a darle una limpiadita aquí para que logren ver estos son los dientes que embragan con el engrane con este engrane de acá ajá este simplemente entra en la flecha de esta manera y lo que lo mantiene estático es la tuerca que hace una presión en esta dirección lo sacamos a veces cuando nuestras pulidoras ya no tienen ya no giran se oye que prenden pero ya no giran puede ser porque este piñón ya se barrió ya no está trabajando o este engrane ya se barrió bueno tenemos ahora nuestra armadura dentro de la armadura tenemos un balerito en la parte superior en la parte inferior perdón en la parte superior también va un balero pero ese se aloja en esta parte este es el balero sale ese es otro balero a veces las fallas de chisporroteo pueden venir de los baleros también el embobinado colector de la armadura el paquete de laminaciones de la armadura el alambre del embobinado este es un ventilador este al momento que está girando está ventilando a toda la parte eléctrica del motor ok bueno eso con respecto a eso internamente amigos acá tenemos unos campos unos campos estos para que salgan lo único que hay que hacer es desconectar sus terminales de estos puntos se desconectan y golpeamos en esta dirección así y van saliendo en algunos casos llegan a tener tornillos aquí y aquí solo hay que retirarlos igual golpeando hacia abajo van saliendo los campos salen de esta manera que más les puedo decir de aquí este es el interruptor eléctrico como les explicaba en un inicio ahí está el botón que al empujar hacia arriba activa y deja el paso de corriente de alimentación hacia nuestro sistema eléctrico perfecto amigos pues en cuestiones generales así se desarma una pulidora esas son sus partes hay muchas fallas que se pueden presentar por ejemplo en el caso de este balero si este balero llega a fallar como vamos primero a oír un ruido se puede amarrar es decir que el motor solo no va a girar este y aquí puede ser la causa raíz de este balero sale vale y en grandes rasgos este es nuestro aquí también asegúrense que siempre tenga buena cantidad de grasa no exagerada tampoco pero si debe estar bien lubricado todo esto perfecto amigos si te gustó el vídeo sé que te va a servir porque todos tenemos una pulidora en casa y a veces hay reparaciones que podemos hacer nosotros mismos ajá los carboncitos de manera muy sencilla se pueden cambiar no es necesario que los lleves al técnico ya viste como lo retiramos solamente es se unen con esta terminal se retira y de igual manera incluso es la nueva terminal y el carbón entra de esta manera y listo así se cambian los carbones si te gustó el vídeo amigo la mejor manera en la que puedes apoyar nuestro contenido es dando un like un enorme like y suscribiéndote a nuestro canal sin más por el momento me despido bye bye